Hola mi nombre es Muerde y esta es una noticia actualizada de la chica que acusó a Wonji de que lo que sabemos. Pues esta chica reactivó su cuenta y dijo que ella en ningún momento dijo que era él. Raro no. O sea porque no aclaró eso antes, porque mejor no dijo el nombre completo. Ahora que... Su carrera está básicamente destruida por comentarios absurdos y porque en primer lugar no dijiste quién era. Yo y lo siento por algunas, pero defiendo a mujeres pero también defiendo la verdad y si no hay pruebas de que lo que ella dice que le hicieron, pues simplemente miente la chica y punto. No dan nombres, no denuncia, no dice quién es. Por Dios, no entiendo como personas con falta de intelecto pueden creerle a esta chica de Twitter, que sabemos que Twitter es el Chernobyl de internet, como las armies del pop. Bueno eso es todo, de momento si averiguo más les haré saber. Gracias por ver el video.